bienvenidos al primer capítulo de la materia de redes y sistemas distribuidos esta es la primera parte de la introducción donde vamos a intentar revisar los fundamentos de las redes vamos a tratar de entender cuál es el concepto que es una red que es el objeto de estudio que nos va a motivar y a unir a lo largo de la materia y para esto vamos a revisar una serie de filminas en esta clase el día de hoy y vamos a referir a los alumnos que se interesen en leer un poco más en detalle y poder profundizar en estos temas o revisarlo en sus propias casas en lo que es la biografía de la materia si en particular este capítulo 1 se corresponde con el primer capítulo del libro de curose a top down approach y también se corresponde con el libro de tan en bau bueno entonces la pregunta disparadora de este capítulo es qué tipo de máquinas queremos poder interconectar por medio de estas redes hoy como todos sabemos todos tenemos teléfonos celulares y smartphone tenemos pc existen notebooks tablets un montón de dispositivos de videojuegos entretenimiento y mismos si también objetos de hogar como los electrodomésticos y estamos hablando ya inclusive de automóviles y mucho más que son objetos que hoy se conectan a esto que conocemos como como internet en la materia vamos a tratar de descubrir cuáles son los desafíos cuáles son los problemas cuáles son las soluciones que permiten que estos dispositivos se conecten entre sí por medio de una gran nube una gran conexión que se llama internet y pueden acceder prácticamente cualquier recurso electrónico que existe en el planeta si por medio de esta de esta gran red tan tan masiva en general el nombre que reciben estos elementos que se conectan a la red es dispositivos sí o sistemas finales un término menos utilizado y en inglés se dice lo conoce mucho lo van a ver muy repetido como el nombre de host acá lo marco con el láser host es interesante ver que lo que quiere decir host en inglés tiene la palabra de recibir no de albergar a alguien sí o hostear a alguien conocerán esa palabra en inglés traducida hecha español siete español iza donde hostear a alguien fundamentalmente recibir a alguien en tu casa por ejemplo y los sistemas finales o los nodos estos finales insisto como las pc como los notebooks etcétera se llaman host porque en realidad lo que almacenan o lo que albergan en sí son aplicaciones de red son aplicaciones que se conectan a este internet y por medio de esta internet por medio de esta gran red se pueden conectar si a otras aplicaciones y formar lo que se llama comúnmente como sistema distribuido de ahí el nombre de la materia entonces qué es lo que vamos a estar conectando en redes son sistemas finales host o dispositivos que sobre sí mismo corren aplicación que intentar comunicarse entre ellas con el fin si de formar un sistema distribuido que tiene por supuesto fines diversos de acuerdo a cuáles son cada una de las aplicaciones que uno quiera interconectar en esta slide vemos una imagen un poco más digamos de cuestiones divertidas y hoy conecta el internet que hace años no existía esto así por eso un poco un poco la revolución que está trayendo internet hoy en lo que es el este término digamos de dispositivos interconectados donde los dispositivos son ya no son solamente una computadora donde hay un humano por detrás como util y como como usuario sino que son ya dispositivos que son objetos y de ahí viene este término también tan popular que existe hoy que es la internet de las cosas y entonces no es no es ya extraño si pensar en objetos como no sé mismo lamparitas bombitas de luz de las casas tostadoras o mismos elementos que son objetos que no son una computadora per se si no tienen su monitor su teclado su mouse y demás pero sin embargo si son una computadora en el sentido de que tienen un sistema operativo que tengan una aplicación hecha en software que corre sobre eso sobre ese ese aparato o ese objeto y esa aplicación hace uso de algún servicio de internet o algún servicio de red al cual se conectan en muchos de los casos en internet de las cosas al ser digamos objetos relativamente poco poderosos en términos de de computación de cómputo de poder de cómputo generalmente son un mero reporte de alguna métrica no sé por ejemplo un electrodoméstico de la casa que reporta no sé la humedad o el estado si es electrodoméstico pero no deja de ser desde el punto de vista conceptual un host sí o un dispositivo como esto es lo que venimos nombrando recién entonces como decíamos dispositivo iot tiene como rol intercambio en datos sí con otros dispositivos por medio de aplicación interconectada de nuestras redes por supuesto pueden recolectar otros dispositivos y por supuesto enviarlos a servidores centralizados para que esos datos sean procesados en general todo este paradigma de iot que hoy está tan de moda o internet of things o internet de las cosas como venimos diciendo se bajan fuertemente en este principio digamos de que el dispositivo es es tiene un poder de cómputo muy reducido una memoria muy reducida y que simplemente tiene algún sensor o en el mejor de los casos algún actuador que ejecuta alguna instrucción y permite hacer ejecutar alguna acción en ese dispositivo pero en la mayoría de los casos son instrucciones o datos muy pequeños que se reportan a un servidor centralizado que colecta datos de potencialmente una gran cantidad de dispositivos estamos hablando de miles o centenas de miles o inclusive millones de dispositivos que reportan datos muy chiquitos pero que al ser considerado en su totalidad pasa a ser una cantidad de información bastante masiva y da lugar a esta terminología tan popular también que hay en el día de hoy del tema de la big data como el gran dato o la gran cantidad de datos por eso decimos que en general esta terminología de iot viene muy de la mano a su vez de esta otra terminología de la big data pero bueno, lo importante es entender que con el concepto de internet de las cosas si bien es algo muy importante al día y a la fecha y probablemente una de las aplicaciones más motivantes actualmente de lo que es la internet y de lo que son las redes no dejan ser solo una parte, solo un elemento de un concepto mucho más grande y mucho más superior que es fundamentalmente lo que podríamos llamar como redes de computadoras donde estos dispositivos, en el caso de iot por ahí pequeños dispositivos de cómputo que ejecutan una acción muy simple pero también una red de computadoras en su concepción más amplia por supuesto que también incluye computadoras computadoras como las que hoy usamos para trabajar computadoras para hacer streaming de video computadoras para hacer todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana hoy y que motiva, supongo, a cada uno de ustedes a estudiar licenciatura en informática y no estudiar otra carrera entonces la pregunta que yo para ahí les invito a hacer es preguntarse qué sería de las computadoras si no hubiese internet el día de hoy hacer ese ejercicio supone plantearse una hipótesis muy difícil de pensar probablemente yo creo que no difícilmente hoy la computación sería lo que es sin una conexión a red, imagínense hoy una laptop que no tiene una conexión de wifi o que no tiene un cable de internet para conectarse a internet la verdad que la utilidad que pueda tener ese dispositivo es relativamente limitado entonces creo que vale la pena decir que el concepto de redes de computadora que es lo que nos juntamos a estudiar en esta materia es una de las razones principales por la cual hoy vivimos esta revolución de la informática y hoy podemos estar teniendo estas clases de manera virtual como la estamos teniendo y podemos desarrollar una vida o la vida que hoy desarrollamos de la manera que la desarrollamos entonces para revisar un poco conceptos muy clave y muy fundamentales y acá no hay nada, no hay ninguna magia en esto entonces una red de computadores es por supuesto un conjunto de estos sistemas finales que nombramos un conjunto de host, un conjunto de dispositivos interconectados y cuando decimos que están interconectados en realidad lo que estamos diciendo es que al menos dos o más dispositivos están intercambiando información o datos entre uno y otro a veces vamos a usar estas palabras datos o información de manera intercambiable refiriéndonos a lo mismo en términos conceptuales muchas veces no son lo mismo en general el dato hace referencia a un justamente un dato relativamente crudo que por ahí no tiene un procesamiento determinado cuando en realidad información hace referencia a un dato ya procesado donde ya hay un valor de conocimiento en ese dato por decirlo de otra manera una imagen de algo que yo ya conozco es un dato conceptualmente pero en términos de información me aporta poco porque yo quizás esa imagen ya la conozco o ya la vi antes entonces generalmente nosotros en la materia podemos ya estar usando intercambiablemente esta palabra pero sepan que en sentido más conceptual puede tener una diferente interpretación entonces decimos que las computadoras están conectadas y intercambian información por medio de esta interconexión hay un concepto muy importante a tener en cuenta que es para que exista un intercambio de información entre dos dispositivos o entre dos computadoras necesitamos lo que se llama un medio de transmisión hay un medio por medio del cual estos dos hosts, estos dos dispositivos hacen este intercambio de información y estos medios que puede ser un cable de cobre por ejemplo un cable de ethernet ya vamos a estar estudiando que es ethernet que quiere decir esto y como funciona pero más de uno verá en su laptop o en su computador o en su casa que hay un cablecito un conector que es cuadradito que parece el de un teléfono un poco más gordito y de ahí sale un cable con muchos pelos adentro cada uno de estos pelos es fundamentalmente un cable de cobre es un medio de transmisión que es un cable de cobre en un medio de transmisión ya vamos a estudiar de un tipo particular que es acotado es donde la transmisión de la información sucede internamente de ese cobre pero también hay otro tipo de cables como el cable de fibra óptica aquellos que en su casa tengan internet por ejemplo acá en Córdoba de Claro Claro provee en general servicios de fibra directo a la casa y van a ver que el cable de fibra es un cable relativamente finito de un par de milímetros de grosor que hay internamente si ustedes lo abren no lo hagan porque lo van a romper pero si lo llegasen a poder ver internamente tiene un pelo de fibra que es literalmente el grosor de un pelo un poco más de un pelo pero que es transparente es una fibra óptica que transmite luz internamente para transmitir esa información ese es otro ejemplo de medio de transmisión tanto el cable de eterno como el cable de fibra óptica son medios de transmisión que se llaman cerrados son medios de transmisión que donde la información fluye adentro de ese mismo cable y no sale hacia afuera pero hay otro medio de transmisión también muy importante que es el medio de transmisión de radiofrecuencia por ejemplo microondas el medio de transmisión de radiofrecuencia es un medio abierto opuesto al cerrado donde la información se conduce por un medio digamos acotado en el espacio en el caso de la radiofrecuencia estas se transmiten por el aire o es más por el vacío también claramente unas señales de radiofrecuencia no necesitan de un medio de transmisión en particular para transmitirse como si es el caso de la electricidad que necesite el cobre los casos clásicos digamos de ejemplos de radiofrecuencia que ustedes seguramente conocerán son por ejemplo transmisiones tipo wifi o telefonía celular como 3G o 4G que bueno usan antenas en general y usan radiofrecuencia para transmitir todo esto son medios de transmisión y son fundamentalmente los que permiten hacer un envío y una recepción de datos entre dos o más computadores lo que fundamentalmente lo que llevan estos medios de transmisión de un lado al otro son señales son señales y cada señal depende del medio tiene una propiedad determinada si en el caso de la fibra óptica estamos transmitiendo luz en el caso del cable estamos transmitiendo electricidad voltaje o en el sentido más estricto de la física estamos transmitiendo electrones y en el caso de radiofrecuencia estamos transmitiendo una señal de radiofrecuencia el que se ponga por ahí muy estricto con la terminología por supuesto que radiofrecuencia uno transmite fotones y la luz también es fotón de hecho la luz es un tipo de radiofrecuencia de muy alta de muy alta frecuencia pero sea cual sea el caso estamos hablando de que se transmiten señales bien entonces estas redes estas redes de computadoras interconectadas por medio de transmisión que transmiten señales de una a otra como decimos sirve para conectar host que hostean insisto aplicaciones y estas aplicaciones tienen como objetivo compartir recursos estamos hablando de compartir recursos de hardware podemos compartir recursos de almacenamiento podemos compartir impresoras por medio de estas redes simplemente compartir archivos si fíjense que estos dos ejemplos son muy particulares porque es fundamentalmente lo que hace internamente un sistema operativo de todas maneras un sistema operativo dentro de un mismo sistema de cómputo tiene un poco este objetivo también que es como acceder al hardware de esa computadora y como compartir información dentro de esa misma computadora entonces vamos a hablar un poquito más de esta analogía entre redes y sistemas operativos que hay varios temas interesantes para tocar obviamente se usa como medio de comunicación entre personas acá ya hay un tercer aspecto que no se parece necesariamente a un sistema operativo pero se parece mucho más a qué a una red telefónica ya vamos también a tocar un poquito el tema este de cómo conceptualmente en realidad internet es es como una suerte de mezcla de lo que era el mundo de la ciencia de la computación por allá por los 60 los 70 que estaban muy concentrados en desarrollar sistemas operativos con un mundo muy diferente quizás más técnico de lo que es la telefonía que justamente el objetivo de la telefonía era compartir voz por largas distancias y ofrecer un servicio de intercambio de información entre personas en este caso en forma de voz la mezcla de estos dos mundos crea internet y básicamente podemos compartir mail, chat hoy tenemos whatsapp en nuestros bolsillos que como es una evolución del teléfono si se quiere que bueno obviamente hace uso de estas redes de computadora para funcionar y en el sentido más amplio y más conceptual obviamente estos recursos que nos permiten socializar nos permiten hoy trabajar en nuestro caso nos permite dar clase nos permite establecer hoy un mercado un comercio electrónico que funciona por medio de internet para todos aquellos amantes de mercado libre y por supuesto juegos y entretenimiento es algo que seguramente no falta como argumento válido para lo que es internet pero que sucede digamos estamos hablando mucho de internet como una gran red pero en términos más tratables o más manejables al menos intelectualmente es generalmente algo que si podemos tocar y palpar más cercano es una red hogareña por ejemplo una red tengo yo mi router wifi acá en mi casa tengo una laptop en un lado tengo mi celular conectado también a wifi en casa y ya ahí tengo una red tengo una pequeña red local con por ejemplo en ese caso se ven tres nodos tengo un celular una laptop y un router por ejemplo de los cuales mi celular y mi laptop tienen aplicación y por ende esos dos son host y además tengo uno en el routador ahí tenemos una red muy simple después mi vecino puede tener otra red parecida mi vecino puede tener otra red parecida y así sucesivamente lo que está faltando es como conecto yo todas esas redes entonces en realidad lo que estamos haciendo es con internet es interconectar redes porque a su vez cuando yo me interconecte con mi vecino me interconecto con toda la cuadra puedo hacer una red con todas esas redes es una red de redes y después armo otra red de redes con el barrio y después otra red de redes a nivel ciudad y después hago una red de redes a nivel país y fíjense cómo lo puede escalar hasta hacer una red mundial como es internet y de hecho esta es la razón de ser por lo cual internet se llama como tal es una interconexión de redes net en inglés de redes entonces internet es una gran red de redes así se lo conoce mucho por ahí no escucho alguna vez esa terminología y es fundamentalmente el concepto clave que nosotros vamos a estar trabajando en la materia ahora hay diferentes tipos y lo podemos clasificar de diferentes maneras en general podemos una manera muy clásica de clasificar los tipos de redes es por medio de la distancia o el área en el cual se encuentran los hosts o los dispositivos que forman esa red acá tenemos una clasificación cuando tenemos distancia del orden de metro hasta distancia del orden de miles de kilómetros obviamente cuando estamos hablando de muy poca distancia en general estamos hablando de lo que se llama redes de área personal clásico ejemplo de este tipo de redes es bluetooth por ejemplo donde puedo tener en mi bolsillo mi celular y por medio de este bluetooth que es un protocolo de red lo que eventualmente estudiaremos también en algún punto de la materia se puede conectar con un dispositivo auricular por ejemplo entonces quizás en el orden de un metro o un poquito más tenemos una red formada ahí entonces es una red que se llama de red área personal después cuando empezamos a trabajar en distancia dentro de lo que es quizás un cuarto un edificio o un pequeño un campus por ejemplo estamos hablando de red de áreas locales según la clasificación de un tamaño ya un poco mayor y por ahí protocolos que pueden ser familiares a esta distancia son por ejemplo wifi wifi es un protocolo que tiene centenas de metros de alcance asumiendo que no hay ningún obstáculo en el medio a medida que agregamos paredes y demás esa distancia cae fuertemente pero wifi por ejemplo es un claro ejemplo de un protocolo de área local donde se clasifican en esta distancia en el orden de metros y kilómetros pero también tenemos si seguimos escalando en distancia cuando los dispositivos de nuestra red se dispersan en el orden de los 10 kilómetros o más ya estamos hablando de estas redes del tipo metropolitana ya son redes que necesitan otro tipo de protocolo ya son otros los desafíos un ejemplo muy clásico de este tipo de redes es la red de telefonía celular 3G 4G 5G el G que ustedes quieran en general una radio base de telefonía de 3G puede tener cobertura de varios kilómetros y esto técnicamente de acuerdo al concepto que acabamos de definir hoy también es una red entonces nuestros celulares se conectan a una antena a una radio base que potencialmente está varios kilómetros de distancia normalmente es menos cada vez a medida que vamos avanzando en generación en generación ya estamos por la 5G esa distancia se empieza a hacer cada vez menor ya vamos a estudiar un poco el porqué de esto pero sobre todo las teléfonías más viejas como 2G en general uno puede tener una radio base que cubra quizás 20 kilómetros de distancia sin mayores inconvenientes entonces este tipo de redes ya más distantes se denominan redes de área metropolitana yendo un poquito más allá obviamente que también tenemos redes mucho más amplias a nivel de centenas de kilómetros estas redes se llaman redes justamente de área amplia o de área networks y el tipo de conectividad que estamos hablando acá ya raramente es del tipo inalámbrica hay un caso que sí que es por ejemplo la comunicación satelital donde un satélite puede establecer enlaces con dispositivos en tierra quizás a una distancia de centenas de kilómetros ese es un caso donde el medio de transmisión es inalámbrico pero en general estos enlaces del tipo weather net porque vamos a estar viendo estamos hablando de enlaces cableados de muy larga distancia tanto de cobre como de fibra óptica para conectar por ejemplo entre ciudades un poco lo que hace quizás ARSAT en Argentina como para para dar un ejemplo y bueno obviamente una red a nivel planetario estaríamos hablando ya de internet algo que sucede es que fíjense los ejemplos que yo los fui dando desde el ejemplo de bluetooth con el celular en el bolsillo hasta la internet a nivel planeta algo es que mientras más chica es la distancia en general estamos trabajando con estrategias de difusión esto que quiere decir que emito una señal como base bluetooth y cualquiera que está cerca me puede escuchar porque hago una difusión en inglés esto se llama broadcast por ahí algunos me suenan y cualquiera que esté cerca me va a poder escuchar esa señal eso se llama difusión y es útil en distancias cortas porque a medida que yo me alejo de ese dispositivo que está emitiendo energía de manera omnidireccional para todos lados esa energía naturalmente se dispersa muy rápidamente y se hace muy débil a medida que uno se aleja ahora cuando yo me empiezo a alejar lo que conviene hacer en general es hacer que esa difusión de la energía sea lo menos posible hasta llegar a un extremo donde la energía no se difumina en lo más mínimo sino que al contrario se concentra en una dirección específica y es donde estamos hablando de enlaces ya generalmente cableados o de antenas de muy alta ganancia como el caso satelital que prácticamente concentran la energía en una sola dirección y por ende en general hablamos de enlaces que se llaman popularmente como punto a punto que es el opuesto al concepto de difusión donde hablamos es un protocolo generalmente son protocolos que uno puede hablar todos contra todos ya vamos a ver específicamente qué es cuál es la definición de protocolo por ahí yo estoy usando la palabra un poco de manera adelantada ahora pero yo lo vamos a ver en detalle contra un protocolo punto a punto donde básicamente es un host que habla con otro host y nada más es un punto a punto es un uno a uno en lugar de un uno a muchos como podría ser este concepto de difusión esta figura me parece interesante me parece importante normalmente normalmente vamos a estar hablando de sistemas operativos de red porque estamos hablando de una red que corre un conjunto de nodos que tienen un sistema operativo que saben comunicarse en red saben comunicarse en internet y tienen los recursos necesarios para poder hacerlo esta imagen me parece muy importante porque resume mucho lo que venimos hablando en estos últimos minutos y de alguna manera nos indica cuál es la verdadera arquitectura que tenemos hoy en internet me gusta esta imagen porque fíjense que cada una de estas regiones pintadas que acá está fíjense son redes son justamente redes fíjense que esto que tenemos acá es una red esto que tenemos acá es otra red esto es otra esto es otra e interesantemente como les dije antes estas redes están conectadas entre sí entonces lo que estamos teniendo acá en realidad es una red de redes como les había dicho o le hace lo que sucede con internet tratemos de identificar los conceptos que vimos hasta ahora y algunos otros nuevos que están en esta imagen lo que está acá en color rojo por un lado como ya dijimos tenemos dispositivos que son hosts que corren aplicaciones y acá en esta imagen hay muchos dispositivos tenemos acá una laptop tenemos un celular tenemos un semáforo tenemos un automóvil como venimos hablando del internet y las cosas fíjense acá tenemos computadoras tenemos un servidor todos estos son hosts que son los que se conectan a internet para tener algún tipo de servicio después tenemos otros aparatitos muy interesantes ves este tipo de aparatitos que tienen como una figura como una cruz que son como un disco en general estos se llaman routers vamos a ver a lo largo de la materia por supuesto que es un router pero es un para como para empezar a tener una idea un router es un dispositivo que no necesariamente tiene una aplicación porque no necesita intercambiar información con otra aplicación en sí misma pero si cumple un rol muy importante que es reenviar datos de un lado a otro por eso en general cuando vemos routers que son estos discos que tenemos acá estos discos tienen en general múltiples entradas y salidas en general tienen por ejemplo este que tenemos acá tiene cuatro se habla con cuatro nodos alrededor este que tenemos acá tiene tres ¿qué hace un router? básicamente para un paquete o una serie de datos que viene por una de sus interfaces puede decidir por cuál de las otras interfaces reenviarlo entonces de esa manera uno puede construir un camino idealmente de cualquier en este caso que tenemos en esta imagen de cualquier host o dispositivo a cualquier otro host o dispositivo ¿cómo podemos hacer? sigamos un ejemplo fíjense que tenemos resaltada esta laptop que está acá arriba y tenemos también resaltado este servidor que está acá abajo y esto tranquilamente podríamos hacer nosotros mismos queriendo acceder no sé al sitio de Famaf en la UNC cuando nosotros apretamos cliquemos en el browser y ponemos la url de Famaf estamos sentados en esta laptop de acá y apretamos enter en la url lo que sucede cuando hacemos esto sucede una gran serie de pasos que son cosas que vamos a ir descubriendo en la materia pero a los fines explicativos por ahora este laptop lo que va a hacer es conectarse con esta antena que está acá con el laptop que tiene una antena estamos hablando de sistema de 4G por ejemplo en este caso como dijimos sistema de radio que permite conectar redes de área metropolitana esta antena está conectada a un router este router va a reenviar esa información en este caso a esta red y esta red va a reenviar esa información a otro router este router la va a reenviar a este este a este este a este este a este este a este y esa información va a llegar al servidor el servidor va a decir ah están queriendo información sobre la página de Fama y ese servidor va a responder por un camino potencialmente igual o no y esa información va a volver a fluir por esta red y gracias a estos enrutadores esa información va a poder ser destinada y llegar de vuelta a la persona que hizo el pedido en particular de ese dato o esa información los routers tienen ese ese rol si ya lo vamos a estudiar en detalle como pueden saber como puede saber un router a donde reenviar esa información o cuando no reenviarla es un tema de enrutamiento si por eso es un nombre de router si o enrutador y es uno de los temas fundamentales de redes como se podrán imaginar que es poder entender como podemos hacer funcionar eso en la red también tenemos otros dispositivos dijimos que hay switches también que en este caso para entender los iconitos es esta cajita cuadrada que está acá el switch a diferencia de un router tiene también cumple de alguna manera una función de reenviar información pero en general son menos inteligentes y cumplen más bien un rol de distribuir la información de manera local por eso genera un switch como está acá es un distribuidor de datos si y conecta estos dos servidores a un router si eso también vamos a ver en detalle cuál es la diferencia entre switch y router puede que quede confuso por ahora no se preocupen pero quiero que entiendan la visión global si de lo que tenemos acá otra cosa que hablamos también son los enlaces de comunicaciones que es cómo se conectan estos dispositivos o estos hosts por medio de que dijimos que eran los medios de transmisión fíjense acá tenemos por ejemplo un medio de transmisión cableado que va por medio de unos postes como se puede ver en este dibujito y esto lo que está simbolizando en este caso es la línea telefónica si muchos de nuestras casas tenemos conectividades del tipo ADSL asynchronous no me acuerdo que era la D pero era subscriber line asynchronous digital subscriber line si no me equivoco y que en Argentina por ejemplo un prestador de este servicio que ya cada vez que no existe más pero sigue dando servicio digamos lo van cerrando de a poco es Arnet aquellos que tienen un cable telefónico en su casa pueden usarlo para enviar información a un servicio a un proveedor de servicio de internet o ISP ya vamos a ver también esto por eso está esa electrita acá ISP es Internet Service Provider sepan ustedes disculpar pero hay muchas siglas que están en inglés hay muchos nombres que están en inglés nosotros lo vamos a estar usando en inglés y en español indiscriminadamente les sugerimos que por lo menos lo aprendan en inglés porque en general en el mundo real fuera de la universidad probablemente sepan van a necesitar saber cómo se usa estos nombres tanto en español como en inglés y después también tienen que buscar algo en algún buscador es mucho más fácil en general encontrar información si ponen el nombre en inglés dicho esto volviendo a los enlaces de comunicaciones acá tenemos una red hogareña fíjense que es una red de home network que se conecta por medio de instrumentos de telefonía cable de telefonía para conectarse a un servidor del tipo ISP un proveedor de internet ese es un enlace de comunicación acá arriba en el ejemplo que vimos recién hay otro tipo de enlace que es este enlace inalámbrico que hablamos también fíjense que acá este laptop se conecta con una antena un enlace de radiofrecuencia y esa antena después se conecta a internet por medio de probablemente un enlace cableado dijimos que estas regiones pintadas y sombreadas son redes en sí mismas ya lo dijimos a esto y otro elemento interesante que hay acá es estas palabritas en color azul IP TCP 4G Ethernet HTTP ¿qué son estos? ¿qué quiere decir estas letras? bueno estos son protocolos les dije que íbamos a tratar de descubrir hoy que son protocolos en este caso estamos hablando de protocolos que conectan diferentes partes de este sistema el protocolo IP es el más conocido IP quiere decir Internet Protocol o protocolo de internet y justamente como su nombre indica es el protocolo que hoy conecta a internet es la columna vertebral de internet lo vamos a estudiar profundamente en la materia les va a resultar muy conocido también TCP es transfers control protocol que es otro protocolo muy usado en internet también nombramos Ethernet hace un rato HTTP es otro protocolo por ejemplo que se usa para navegar en la web muchos podrán ver en su browser si van al explorador arriba siempre cualquier página empieza con HTTP 2.0 eso quiere decir que para cargar esa página están haciendo uso de un protocolo de internet que se llama HTTP entonces otro elemento fundamental para conectar internet además de los hosts los dispositivos los routers las redes los enlaces son los protocolos que es lo que es digamos la lógica de software que corre encima de toda esta infraestructura que es más bien de hardware fíjense que casi todo lo que estuvimos hablando dispositivos router enlaces y redes son infraestructura de hardware sobre el cual corren protocolos que es lógica de software y sobre el cual corren aplicaciones al fin de cabo sobre el cual aplicaciones piden servicios para acceder a este tipo de redes entonces esto ya lo dijimos un poco repasando entonces las aplicaciones son el fin y al cabo el instrumento de software que corre sobre un host recordemos que la palabra host viene de hostear y lo que están hosteando estos hosts justamente son aplicaciones entonces como ya dijimos para compartir recursos para comunicar para socializar etcétera cualquier aplicación que ustedes puedan imaginar y lo que hace una aplicación de red es acceder a servicios de red ofrecidos por un sistema operativo de red que se encarga de acceder uso de todo este hardware que vimos antes todos estos protocolos y todo este hardware que vimos antes lo sabe usar justamente el sistema operativo de red Linux es un sistema operativo de red Windows es un sistema operativo de red Android es un sistema operativo de red hoy en términos reales cualquier sistema operativo es sistema operativo de red porque como dijimos al principio hoy una computadora sin conexión a una red no es una computadora o no tiene prácticamente o tiene poco sentido y poca utilidad así que en general cuando hablemos de sistema operativo de red estamos hablando de prácticamente cualquier sistema operativo y las aplicaciones de red hacen uso de lo que son APIs o Access Point Interface en inglés eso quiere decir APIs para pedirle al sistema operativo de red que ejecute alguna acción en esa red hoy el tema de APIs es muy conocido en la industria de software hoy prácticamente cualquier aplicación que uno haga termina usando alguna API donde una API es en inglés se usa la palabra endpoint donde uno va y pregunta hace una consulta a un endpoint y ese endpoint responde algo es muy sencillo entonces uno puede hacer por ejemplo una API para pedir la hora donde yo uso algún protocolo como HTTP por ejemplo para pegarle a un servidor y pedirle la hora y ese servidor me responde la hora básicamente eso es una API y esa es la manera por la cual las aplicaciones acceden a servicios de red ofrecidos por el sistema operativo de red y otra manera de hacerlo es también por lo que se llaman middleware que también lo vamos a ver un poco a continuación y esto un poco entonces nos lleva a comentar para qué es lo que vamos a enseñar en la materia y vamos a enseñar esto vamos a enseñar cómo están organizadas estas redes fíjense como esta pequeña introducción que hicimos nos empieza a permitir a entender a pensar eso queremos entender cómo funcionan estas redes cuáles son las tecnologías que hacen que esas redes funcionen cómo es la lógica del sistema operativo de red que funciona ahí arriba y sus protocolos que trabajan y permiten conectarse a estas redes y obviamente el fin último digamos de la materia es entender toda esta lógica para que bueno eventualmente ustedes también sepan y aprendan a desarrollar aplicaciones de red entendiendo sobre todo qué es lo que está pasando por debajo de las APIs o de los middleware que nombramos recién entonces esta fue una de las primeras metas de hoy que fue comprender cuáles son los distintos tipos de redes de computadora la pregunta que quizás vale la pena hacerse es por qué queremos estudiar este tipo de redes y bueno la respuesta es bastante obvia diferentes tipos de redes conectan hogares empresas instituciones proveedores de servicios y hoy dan forma a lo que es la internet hoy en día entonces a lo largo de la materia lo que vamos a estar haciendo es poder básicamente comprender cómo estas redes están organizadas y fundamentalmente cómo funcionan cuál es la tecnología que las habilita y vamos a tratar de entender cuáles son los fundamentos teóricos de estas tecnologías para así poder entender también a dónde van a avanzar ese futuro digamos porque esas tecnologías cambian año a año y tenemos cada vez nuevos servicios nuevos protocolos y lo más importante más allá de aprender una tecnología en particular y entender cómo funciona es poder aprender los fundamentos de esas tecnologías que las llevan digamos a funcionar y que eventualmente esos fundamentos no cambien en el tiempo sino que solucionan un tipo de problema en particular de una manera específica también vamos a ver aprender a diseñar estas redes simplemente vamos a aprender a poder hacer un despliegue de estas redes a configurarlas a entender qué es lo que hace falta saber para poder hacerlas funcionar como corresponde entonces bueno como dijimos para cada tipo de red queremos entender cómo están organizadas las redes cómo se envían mensajes adentro de estas redes todavía no hemos hablado mucho de estos mensajes hemos nombrado un poco la palabra paquete pero vamos a estar hablando un poco de estos mensajes y por supuesto entender cuáles son los problemas que tenemos que resolver para que estos mensajes se puedan enviar adentro de una red entonces vamos a ver un poquito cuál es la qué son interredes y cómo es un poco la estructura del internet a pesar de que ya estuvimos hablando un poquito al respecto entonces la pregunta disparadora de este filmín es bueno cómo comunicamos personas que pertenecen o hosts que pertenecen a redes diferentes la respuesta ya la dimos en la figura anterior que es justamente conectar red de redes cuando estuvimos hablando en este caso de que tenemos una red privada en nuestro hogar y queremos comunicar con una red a nivel barrio y a su vez con una red a nivel ciudad y así sucesivamente lo que estamos teniendo es un conjunto de redes interconectadas o interred que da origen a esta palabra de internet interred es un intento de españolizar la palabra internet que donde net es red por ende interred es de alguna manera la traducción al español de la palabra internet la vamos a estar usando de vuelta de manera intercambiable en las clases lo que no nombramos un concepto muy importante es lo que sean puertas de enlace la puerta de enlace es justamente el punto o la interfaz de una red que permite salir hacia afuera de esa red y conectarse con una red vecina o una red de jerarquía superior este concepto es importante así que para tener en cuenta que es una puerta de enlace y bueno y como dijimos internet es justamente una interred bueno un par de ítems muy generales sobre internet que ya lo hemos venido discutiendo bueno hoy está formada por billones de dispositivos internet un dato de color digamos interesante es que hoy internet conecta aproximadamente el 50% de la población este es un dato por ahí que puede llegar a sorprender y pensar que uno de cada dos personas en el mundo tiene acceso a internet parece ser bastante poco y esto por ahí invita también a reflexionar digamos sobre nuestra condición de privilegio de poder tener un acceso a internet tan frecuente y permanente como todos seguramente nosotros estamos cercanos a tener por lo menos pero hay una gran porcentaje de la población del mundo que queda fuera de estos servicios hay todo un conjunto digamos de personas de instituciones que están pensando soluciones a cómo conectar el resto del 50% de la humanidad esto es un gran problema pero la realidad es que hoy internet cuenta con miles de millones de dispositivos conectados así que fíjense la escala que estamos hablando ya no hablamos de una casa hogareña una red hogareña con tres nodos sino que estamos hablando de miles de millones de nodos y bueno y todos estos nodos corren aplicaciones de red que se conectan entre ellos que se conectan a un servidor y vamos a ver cómo estamos un poco más adelante de qué forma tiene la internet ya dijimos con una red que conecta revales entre sí y lo fundamental es que se envíen y reciban mensajes entre estos nodos estos host o dispositivos finales y la manera por lo cual estos mensajes se envían y se reciben es por medio de protocolos que ya vamos a ver también que es bien en detalle que son fundamentalmente es el lenguaje que hace falta para hablar en internet entonces nos empezamos a meter un poquito en lo que es la estructura de internet también retomando un poco la figura que vimos antes donde tenemos diferentes redes conectadas lo que sucede es que en realidad los dispositivos o los hosts acceden a lo que se llama un ISP este es otro concepto importante en el mundo de internet ISP ya lo dijimos quiere decir internet service provider o proveedor de servicios de internet en español y en el caso nuestro por ejemplo en argentina es claro es arnet es fivertel o por ejemplo aquellos que viven fuera de las grandes ciudades suele haber cooperativas locales en las comunidades que también son ISP ya vamos a ver de un tipo un poquito diferente todo esto se puede ver en servicios fundamentalmente lo que a uno le hacen es le entregan una interfaz en el caso de arnet un cable de teléfono en el caso de claro una fibra óptica en el caso de una compañía celular como claro también a uno le ofrece un chip por ejemplo para acceder a la red 4G todo esto son proveedores de servicios de internet que le dan a uno como un cliente le dan un punto de acceso a su red digamos y por medio de ese punto de acceso no puede acceder a internet esto es fundamentalmente un ISP y hay ISP por supuesto de diferentes tipos los que más conocemos nosotros probablemente son los residenciales como el ejemplo que acabo de dar recién y también los tanto a nivel cableado como a nivel radiofrecuencia que también podemos decir que son ISP que proveen puntos de acceso quizás más tipo de 3G o 4G y también otro tipo de ISP también hay otros ISP que son más de escalas empresariales en Córdoba por ahí quizás a algunos les suene o en Argentina en general conozcan lo que es por ejemplo IPLAN IPLAN es un proveedor de servicio de internet a nivel empresarial que no aprende un servicio digamos de velocidad baja o media como uno puede contratar de Fivertel por ejemplo estamos hablando quizás desde los 50 megas hasta los cientos de megabit por segundo de velocidad ya vamos a ver un poco eso también que quiere decir pero un proveedor de internet empresarial normalmente están hablando de anchos de bandos muchísimo más altos que tienen que estar preparados para que una empresa por supuesto pueda conectar a decenas o centenas de dispositivos a la red digamos al internet y bueno de la misma manera proveedores de ISP en el universitario por ejemplo el EUNC tiene un servicio de ISP digamos de escalas iguales o mayores de lo que sería un ISP empresarial bueno nombramos también los ISP del tipo de tecnología celular de 3G y 4G y bueno y algunos ISP también que verán por ahí que ofrecen servicios de acceso a Wi-Fi por ejemplo si uno en Córdoba se va al parque de repente hay algunos nodos del gobierno de la provincia que uno puede conectarse a Wi-Fi de manera gratuita uno lo puede conectar y se conecta técnicamente ellos para nosotros son un ISP también pero bueno obviamente los ISP proveen un servicio para que nosotros nos podamos conectar con nodos o dispositivos que probablemente estén en otros ISP entonces naturalmente estos ISP tienen que estar interconectados entre ellos la pregunta es ¿cómo están interconectados entre ellos? fijémonos en esta figura que es cada manchita de esta celeste es una red diferente una red de acceso que se llama aquí esta es una figura del libro de Curose que les recomiendo que si quieren verlo un poco más en detalle lo pueden leer de la bibliografía directamente la pregunta es ¿cómo conectamos los ISP? asumamos que hay un ISP en cada una de estas redes celestitas este puede ser Arnet este puede ser Fivertel este puede ser Claro este puede ser no sé ISP de otros países por ejemplo la primera respuesta que uno puede proponer respecto es la que sigue es básicamente conectar cada ISP con cada otro posible ISP de tal manera que cuando yo quiero acceder a un nodo en un ISP vecino simplemente tomo el caminito que esté conectado con ese ISP y envío el paquete por esa interfaz ¿sí? por supuesto que esta idea puede ser buena cuando hay dos ISP cuando hay tres también es buena puede ser medianamente buena cuando hay cuatro pero ya a partir de cinco, seis o siete para arriba la cantidad de interfaz empieza a escalar con O a la N cuadrado ¿sí? esto no es escalable esto no funciona en el largo plazo y a pesar de que efectivamente fue como inició Internet en esos momentos ¿sí? como básicamente todas las redes estaban conectadas todas contra todas en un inicio bueno esto no escala en el largo plazo y esto no se puede sostener la manera un poco más inteligente de hacer esto es pensar en un ISP de ISPs ¿sí? o la cosa que acá se llama ISP global que sería un ISP que funciona a escala mundial ¿sí? entonces este ISP global lo que puede hacer es ofrecer una interfaz ¿sí? de su de su red para conectarse que cada ISP en cada país del mundo se conecte a este ISP global ¿sí? entonces por ahí para estar de acuerdo en la terminología vemos acá que tenemos ISPs de acceso que acceden a un ISP global de tránsito ¿sí? acá lo que estamos diciendo es que en general estos ISPs globales simplemente cumplen el rol de hacer un pasamanos de los paquetes y de los mensajes que se envían por medio del mismo pero bueno la realidad es que no hay un ISP digamos a nivel global único ¿sí? que se encargue de conectar la internet por sí mismo si hay ISPs globales más importantes que otros pero la realidad es que hay varios ¿sí? entonces al haber varios lo que también es sucediendo es que tenemos ISPs globales conectados entre sí también ¿sí? esto es un poco digamos lógico dada la geografía mundial ¿no? que a nivel organización a nivel país a nivel continente también termina siendo bastante más práctico poder organizarse de esa manera y tener ISPs por ejemplo a nivel continental en Sudamérica ISPs a nivel Estados Unidos por ejemplo Norteamérica Europa Asia y demás y a su vez que estos ISPs globales permitan el acceso a ISPs locales y estos ISPs a nivel globales se comuniquen entre ellos ¿sí? acá vemos que hay dos maneras de conectar estos ISPs globales y es por medio de estos Peering Links ¿sí? que están acá que son básicamente links entre pares y es fundamentalmente acuerdos entre dos ISPs globales en este caso por ejemplo ISP-C e ISP-B que entre ellos mismos establecen un enlace ¿sí? y se comparten los nodos y los accesos de uno a otro ¿sí? por supuesto sin tener que pasar por algún tercero esto que permite no obviamente que simplemente con una conexión entre dos ISPs hay que afrontar el costo de esa conexión y ya estos ISPs ya están conectados y todos los nodos ¿sí? y todos los hijos de alguna manera o los o los ISPs locales conectados a uno van a de repente poder acceder a los ISPs locales conectados del otro ¿sí? esa es una manera de conectar ISPs globales hay otra manera de conectar ISPs globales por medio de estos Internet Exchange Points estos globitos azules o IXP estos IXP son ya una entidad diferente ¿sí? que tiene como objetivo justamente ser un conector de ISPs globales son como grandes conectores ¿sí? entre diferentes ISPs y en general tienen varios ISPs conectados ¿sí? y funcionan como un gran enrutador ¿sí? entre diferentes ISPs entonces ahí vemos claro que vemos la estructura de Internet se organiza de manera jerárquica ¿no? así que hay niveles entonces tenemos ISPs nacionales ISPs internacionales ¿sí? y tenemos estos ISPs de más alto nivel llamados de capa superior o globales de tránsito ¿sí? todos estos ISPs naturalmente compiten entre sí tanto los nacionales internacionales como los de capa superior ¿sí? en general mientras uno más más arriba se va en la jerarquía encuentra que estos ISPs también están formados por enrutadores muy alta velocidad ¿sí? debido a la gran cantidad de tráfico que tienen que llevar estos ¿no? generalmente es la imagen que tenemos en estos grandes datacenters con muchos enrutadores trabajando en paralelo y atendiendo cargas de tráfico que están fuera de nuestra imaginación al menos acostumbrados a lo que es un servicio de internet tradicional hogareño ¿no? entonces lo interesante de esto por ahí este dibujo es que más allá de estar interconectados entre sí hay como organizacionalmente cada ISP puede tomar decisiones locales ¿sí? respecto a cómo gestionar su tráfico respecto a a decisiones de enrutamiento ¿sí? entonces de esta manera el internet termina siendo en sí mismo un gran sistema distribuido ¿sí? con decisiones que se toman a nivel local y que por ende tienen un impacto a nivel general pero no hay como una entidad de control central ¿sí? que pueda tomar decisiones a nivel global ¿sí? esto es algo importante para entender cómo está formada la internet entonces bueno obviamente los ISP globales o de tránsito que conectan estos grandes son estos grandes puntos de conexión de ISP no tienen una presencia en una ciudad en particular o en una región del mundo ¿sí? sino que transcienden en general las fronteras ¿no? entonces algo que se suele hacer digamos de esta situación es que existen los que son ISP regionales ¿sí? entonces por ejemplo como le habíamos dicho el ISPC puede ser un ISP a nivel latinoamericano por ejemplo ¿sí? a nivel continental y una respuesta termina teniendo ISP regionales ¿sí? muchas veces por ejemplo claro es un buen ejemplo de un ISP a nivel a nivel nacional e internacional porque claramente tiene una red que se despliega digamos a lo largo de Latinoamérica ¿no? pero a su vez claro por ejemplo da servicios a ISP regionales que son estos amarillos que están acá como podría ser por ejemplo una cooperativa ¿sí? en el río Ceballos por ejemplo ¿sí? en un pueblo una ciudad perdón más alejada ¿sí? de por ahí de los puntos centrales de conexión ¿sí? como podría ser en este caso Córdoba la ciudad de Córdoba bueno y estos ISP regionales se organizan en general en manera como dijimos en formas de digamos si bien son empresas muchas veces son cooperativas y buscan lograr prestar servicio de manda local y muchas veces cuando existen estos ISP regionales en general como son más digamos reducidos en términos de recursos normalmente se usan por ejemplo enlaces de comunicaciones de redes con antenas ¿sí? hacia los hogares en lugar de hacer un cableado de alta velocidad como de fibra óptica ¿sí? porque generalmente el modelo de negocio de estos regionales de estos ISP regionales tiene que ser bastante más chico que un modelo de negocio como el que podría tener claro ¿no? a nivel nacional e internacional entonces también existe en esta otra categoría de ISP que son los ISP regionales para más información también los invito a revisar la bibliografía para entender un poco más cómo se organizan estos ISP entonces bueno esto es un breve resumen ¿sí? de lo que estamos viendo recién cada ISP regional se conecta con un ISP global o de tránsito hay ISPs de acceso que pagan su acceso a una ISP regional que a su vez ellos pagan a un ISP global de tránsito ¿sí? y por supuesto esto como dijimos un ISP regional puede cubrir un país entero más y a ese ISP regional se pueden conectar otros ISP regionales ¿sí? por medio de estos peering links que hablamos o este exchange point pero nos falta un elemento más para poder completar ¿sí? esta estructura del internet de la que estamos hablando y es un poco lo que habíamos dicho ya al principio hasta acá hablamos básicamente de cómo se conecta el hardware cómo se conectan los rutadores los cables los enlaces y formamos toda esta gran malla toda esta gran red de conexión pero esta red de conexión no es absolutamente nada sin aplicaciones que corran sobre ella y acá es donde entonces empezamos a hablar de un elemento muy importante también de la estructura del internet que son los proveedores de contenidos ¿sí? Google, Facebook, Apple, etcétera YouTube entonces estos proveedores de contenidos hacen uso de estas redes ¿sí? y de alguna manera tratan también a su vez de influir en estos ISP para por supuesto afectar cómo suceder dichos también llegando a manos de sus clientes finales que somos nosotros ¿sí? nuestros dispositivos conectados a estos ISP entonces generalmente estos grandes proveedores de contenidos se conectan obviamente directamente a un ISP regional o un ISP de acceso ¿sí? en general Google tiene por ejemplo a lo largo del mundo más de 50 data centers ¿sí? de tamaño para nada despreciable que son una gran cantidad ancho de banda y esa velocidad que necesitan por supuesto merita estar conectados prácticamente directamente a un ISP ¿sí? de gran escala en lugar de estar conectado a un ISP regional un proveedor de servicio de menor escala por supuesto que pueden estar conectados a ISP regionales ¿no? entonces esto es un poco como queda esta figura si por encima de todos estos ISP ponemos lo que es la generación de contenidos y los proveedores de servicio de gran escala que básicamente es como que termina pisando ¿no? todo el resto de los de los ISP entonces esta figura como quedaría cuando para entender que por sobre toda esta estructura toda esta arquitectura de hardware que venimos viendo hasta ahora y con protocolos funcionando encima de esto damos vías digamos la posibilidad de que grandes proveedores de servicio puedan comunicarse ¿sí? desde sus propios servidores ¿sí? conectados a la red con sus propios usuarios que seríamos nosotros entonces que estamos viendo obviamente que la estructura de internet es jerárquica ¿no? que básicamente tenemos diferentes tipos de redes en cada una de estas jerarquías y si lo dibujamos de una manera jerárquica terminamos viendo esto ¿no? tenemos esto ISP de acceso ¿sí? que eran las redes celestes que vimos al borde que seríamos prácticamente nuestro punto de acceso ¿sí? a los ISP tenemos ISP regionales le dijimos que son digamos relativamente de menor escala y después tenemos los 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 exchange points ¿sí? entre los diferentes ISP regionales y ISP de mayor escala y a su vez también tenemos fíjense acá tenemos los ISP regionales conectados entre ellos ¿sí? por estos peer link links que habíamos hablado en algún momento ¿sí? y a su vez los grandes proveedores de servicios sentados lado a lado ¿sí? con los proveedores globales de gran escala ofreciendo el servicio digamos entonces está un poco como queda la estructura de internet ordenada de manera jerárquica entonces vamos a hablar un poquito más de lo que es internet de las cosas lo veníamos no nombramos pero creo que vale la pena revisarlo un poquito más dado que esto está estresando el sistema de internet no estaba pensado ¿sí? para dar servicio a centenas de miles de millones de dispositivos como está pasando ¿no? normalmente un internet hogareño un servicio de internet hogareño estaba pensado para dar servicio a una o dos PCs que pueda haber en un hogar pero ahora de repente con este tema de la internet de las cosas ese número escala probablemente decenas de dispositivos sino centenas de dispositivos por hogar y esto estresa muchísimo el sistema de internet ¿no? en varios aspectos entonces esto es un desafío tecnológico que lo revisaremos en la materia porque fundamentalmente va a ser un tema a trabajar en los próximos años y es importante que se tengan en mente de qué se trata esto ¿no? entonces como dijimos el tema de IoT es extender la conectividad de lo que eran antes de las computadoras extenderlas a objetos sin necesidad de que haya un humano intermedio anteriormente cuando uno da servicio de internet a una computadora ya había un humano accediendo a ese servicio salvo que sea un servidor que corre de manera autónoma pero en general siempre estaba el humano muy en el medio el humano era el objeto final de esa conectividad con el internet de las cosas el humano ya no está más en el medio hay simplemente un dispositivo como habíamos dicho un electrodoméstico una bombita de luz lo que sea que de repente se conecta para hacer algún reporte de alguna métrica como dijimos o permitir su control remoto si yo quiero prender una bombita de luz desde mi celular puedo usar la internet y llegar por medio del protocolo IoT para controlar la luz del comedor de mi casa esté donde yo esté bueno y la verdad que hay una gran una amplia lista de siglas y de acrónimos para lo que es IoT por el momento parece bastante confuso y por el momento parece que se pisan uno a otro pero van a ver conceptos como M2M que es de alguna manera IoT M2M para mí era la manera vieja de llamar IoT IoT no es algo nuevo vamos a ser sinceros desde hace muchos años atrás se pensaba en conectar dispositivos sin humanos en el medio solamente que no tenía este nombre tan marketingero como internet de las cosas en ese momento se llamaba Machine to Machine y es parte del ecosistema de IoT RFID también lo van a escuchar por ahí es como otra manera digamos de conectar cosas y que fundamentalmente RFID trata de usar chips en bebidos para para comunicar alguna información en particular esto por ahí en términos prácticos ustedes lo van a ver a los que les gusta el Fernet cuando va a comprar Fernet a veces en un supermercado ven que abajo de la etiqueta tienen como un espiral metálico medio cuadrado que parece como un chip eléctrico o electrónico bueno eso es un dispositivo de RFID que cuando recibe una señal de radiofrecuencia es pasivo porque no tiene batería obviamente ustedes lo ven no tiene ninguna batería conectada pero cuando recibe una radiofrecuencia de una frecuencia en particular con una forma en particular esa señal resuena ese espiral como que resuena justamente con esa frecuencia y emite una frecuencia de respuesta automáticamente físicamente sin una batería simplemente es un reflejo de esa señal de esa forma en particular y eso permite tener controles de RFID porque permite identificar por medio de RF que hay el nombre RFID este tipo de chips bastante también conocido en la industria mucho antes de que existe el concepto de IoT por supuesto que hoy los abarca todos el tema de redes de sensores inalámbricos WCN también existe mucho esto por ejemplo cuando va para los que les interese que juegan con Arduino o que juegan con Raspberry Pi por ejemplo en general ese tipo de nodos si bien hoy caen dentro del paraguas de IoT porque claramente con una con una Raspberry Pi o con una Arduino podemos hacer un poco de domótica podemos hacer cosas en casa que se automatizan en realidad cuando uno se conecta entre ellas por medio de Wi-Fi por ejemplo por medio de Bluetooth está formando lo que siempre fue llamado WCN las manettes son redes ad hoc móviles que generalmente era lo que se usaba mucho para que los autos se comuniquen entre ellos y es parecido a los WCN porque usan protocolos inalámbricos como Wi-Fi o como YouTube pero con nodos móviles esa es la particularidad que tiene bueno hablamos un poquito de nodo de domótica hablamos de estas redes vehiculares hoy se está hablando mucho de industria 4.0 que es justamente meter toda esta idea de IoT y todo centralizado y conectado en la industria y bueno estamos hablando también de estos ciberphysical systems que también es un concepto que existe hace bastante tiempo y a veces es poco cotado entonces bueno entonces en realidad si todos estos conceptos que venimos viendo se agrupan hoy bajo lo que es la IoT o el internet de las cosas y por supuesto es una gran como verán una gran combinación de técnicas físicas de ingeniería de computación que trabajan un montón de cuestiones como procesamiento en tiempo real ya nombramos esto de la Big Data hay cuestiones por supuesto de cuando hay semejante cantidad de datos disponibles de tantos dispositivos hay una cuestión de inteligencia artificial en el medio de poder tomar decisiones en base a esos datos de manera autónoma y bueno y por supuesto de todos estos términos tan modernos digamos que hoy nos están influyendo entonces vamos a ver un poquito el tema de lo que nos queda del tipo de redes tenemos redes de área amplia metropolitanas y de área local ya lo nombramos un poquito estas redes WAN o redes de área amplia estamos hablando de redes que cubren una área geográfica importante estamos hablando normalmente de decenas de kilómetros y hasta lo que sería alcanzar un país o un continente en general el aspecto que tienen estas redes WAN es parecido a lo que estamos viendo acá en pantalla que son varios enrutadores conectados entre sí que es un poco lo que estamos viendo acá en este Fibro Celeste y después para cada uno de estos routers se conectan lo que son redes de áreas locales o LAN que son las que vamos a ver después pero las redes de áreas locales fundamentalmente lo que hacen es tratan de ser como un tronco conector entre diferentes redes de áreas locales entonces tenemos enrutadores que eran estos dispositivos que tenían como las cuatro flechitas en el medio de manera circular son las que mostramos acá y tenemos una red que conecta a todos estos enrutadores y eso nos permite a cada una de las redes de áreas locales cada una con su propio host el dispositivo final o nuestra computadora que acceder a los otros dispositivos entonces como obviamente como esta es la imagen una red de área local le va a permitir interconectar varias redes vagareñas es nada más red de área local o LAN ¿cómo se hace para enviar mensajes en una WAN? en realidad ¿cómo se hace para enviar mensajes en cualquier red? tanto LAN como WAN como lo que sea acá lo vemos en el término de WAN pero es importante empezar a verlo bueno hay una cosa que se llama son algoritmos de almacenamiento y reenvío y funciona de la siguiente manera esto un paquete que se envía en esta WAN sigue una ruta de enrutadores una serie de pasos de enrutadores por los cuales seguir ya lo vimos al comienzo y este paquete se tiene que almacenar enteramente en cada uno de los enrutadores por ahí quizás empezamos a entender un poco más que un paquete un paquete es fundamentalmente un tren de bits que acotados estamos hablando depende del protocolo en particular pero aquí estamos hablando de algunos pocos centenas de bits hasta algunos kilobytes por ejemplo para formar un paquete y estos kilobytes tienen datos de usuario por ejemplo cuando bajamos algún archivo tiene un pedacito de ese archivo cuando vemos algún video tiene un pedacito de ese video y además el paquete tiene información una meta información información extra que permite identificar ese paquete y permite hacer un trabajo de enrutamiento con ese paquete tiene un identificador tiene un origen un destino una cosa muy análoga lo que sería una carta de un correo postal tradicional uno mete un papel donde uno escribe su nota en esa carta en un sobre y en ese sobre uno mete información del destino del origen el nombre de uno qué tipo de servicio postal uno quiere utilizar y lo manda al buzón entonces el paquete tiene justamente estas mismas partes tiene una carga útil que sería la carta misma escrita y o los datos de usuario y tiene toda una información extra que ayuda a que esa carta pueda llegar al destino el origen el identificador de destino el tipo de servicio que no quiere usar entonces en general en los rutadores cuando llega uno de estos paquetes lo que tengo que hacer es tengo que recibir el sobre y tengo que ver en ese sobre hacia dónde va a ir ese sobre y en función del destino final de ese sobre yo puedo tomar una decisión sobre cuál es el mejor próximo salto a qué otro enrutador yo le tengo que enviar este paquete para que pueda llegar a su destino final el problema es que muchas veces para poder ver el sobre yo tengo que recibir el sobre completo tengo que recibir el paquete completo si el paquete tiene un kilobyte mil bytes no me basta con recibir normalmente los primeros diez bytes sino que tengo que recibir los mil bytes completos de ese paquete para después poder abrirlo y poder ver hacia dónde tiene que ir ese paquete entonces el paquete se tiene que almacenar enteramente en cada enrutador que está en la ruta y bueno y ese paquete luego espera en ese enrutador una vez que se recibió completo en una cola en una queue en inglés cola en inglés queue vuelvo a decir entonces vamos a usar palabras un poco intercambiadas y espera ahí que la línea de salida esté libre para que ese paquete pueda ser forwardeado o reenviado también de vuelta vamos a estar usando indiscriminadamente forwarding en inglés es reenvío en español se usa muchísimo la palabra forwarding en redes así que es importante que la vayan teniendo en mente y esto es un poco como se ve esta pinta de almacenamiento y envío fijémosnos acá tenemos una PC local con tres paquetes para enviar el 3, el 2 y el 1 está conectado por medio de un cable a un enrutador así que es este dispositivo que está acá en el medio y es un paquete que en este caso tiene un tamaño de eh ¿qué es acá el tamaño? bueno no es el tamaño sí L L es el tamaño del paquete perdón son 7.5 megabits ¿sí? el paquete tiene L bits en este caso L es 7.5 megabits es un poco ¿sí? más grande de lo que veníamos diciendo eh y ese paquete fluye por medio de este cable hasta llegar al enrutador de destino ¿qué sucede? ¿por qué este paquete está como cortado a la mitad de acá? ¿por qué es un paquete celeste que está como cortado a la mitad de acá y la otra pedazo que le falta está en el otro lado? porque ese paquete de 7.5 megabits por segundo ¿sí? son 7.5 millones de bits ¿sí? 7.5 por 10 a la 6 bits eh tiene que viajar por un canal que en este caso tiene una capacidad de transmisión de datos en este caso es R bits es un canal es un canal que puede mandar 1.5 megabits por segundo esto es mbps que está acá esto le quiere decir que en cada segundo yo puedo mandar 1.5 megabits por segundo entonces si yo cuento 5 segundos necesito 5 segundos ¿sí? para mandar el paquete completo de 7.5 megabits por segundo a lo largo de esos 5 segundos yo lo que si me pongo con una lupa y si hubiese alguna herramienta especial para poder ver qué pasa en ese cable voy a ver miles y miles de bits pasando ceros y unos uno atrás del otro ¿sí? por medio de ese cable a lo largo de 5 segundos ¿sí? y en esos 5 segundos ¿qué va a pasar? va a pasar la cabecera de ese paquete con los datos que yo les decía de metadatos de información va a pasar la información del usuario ¿sí? la carga útil del usuario y va a terminar ese paquete ¿sí? estos son son velocidades de datos digamos ejemplos para poder entender qué es lo que está pasando los enlaces y los tamaños de paquete suelen ser bastante diferentes pero esto permite entender el concepto entonces de alguna manera esta foto que estamos viendo acá en realidad lo que nos muestra es que de los 7.5 megabits del paquete han pasado no sé por ejemplo dos ¿no? hay dos que han pasado ya y todavía quedan para pasar ¿sí? 5.5 entonces como que justo en esta foto está en el medio entonces como decimos la demora de transmisión de un salto en este caso de 5 segundos tardó 5 segundos en enviar un paquete de 7.5 megabits a una tasa de 1.5 megabits por segundo pero bueno este paquete eso es lo que tardó en llegar al rotador para llegar al destino final puede necesitar de vuelta otra vez ese tiempo ¿sí? obviamente porque el destino final tiene que recibir el paquete también completo ¿sí? entonces y en el rotador no ejecuta el reenvío o el forwarding de ese paquete hasta no haberlo recibido de manera completa eso es muy se facilita verlo cuando uno está trabajando en una red como la que vimos recién uno de origen y un destino casi que no es una red es simplemente un enlace con un nodo en el medio cuando empezamos a ver agregamos un segundo nodo para trabajar en este caso tenemos otra computadora B que también envía su paquetito de color azul en este caso los azules son del nodo B los verdecitos son del nodo A tenemos una tasa de canal como la que tenemos arriba pero ahora de 100 megabits por segundo ¿sí? en este canal de la computadora del router y después tenemos de un router a otro router tenemos 1.5 megabits por segundo mucho menor que esto que tenemos acá en este ejemplo que vemos acá ¿qué va a suceder entonces? lo que va a suceder es que si realmente el nodo A y B están usando al máximo esa capacidad de transmisión de 100 megabits por segundo en sus conexiones locales pues la velocidad a la que va a estar entrando datos a este enrotador va a ser mucho más alta que a la velocidad a la que pueden salir esos datos por el cable que sale del rutador que en este caso es 1.5 megabits por segundo cuando esto sucede los routers tienen un buffer tienen una memoria donde los paquetitos que van teniendo que salir se van acomodando y se van poniendo en filas para salir de vuelta como la analogía con el servicio postal es que básicamente me voy llenando el buzón de sobres y a medida que van pasando los carteros yo se los voy dando pero los carteros en este caso en este ejemplo pasan digamos muy lentamente entonces se me empieza a llenar de sobres el buzón de salida lo mismo pasa con un buffer de un enrotador y esa cola de paquete se puede empezar a cargar de manera digamos notable y por ende llega un punto que me quedo sin memoria y si me quedo sin memoria el enrotador tampoco hace magia y no le queda otra que borrar paquetes o los paquetes nuevos que le llegan simplemente no guardarlos en memoria o guardar el nuevo y borrar el viejo vamos a ver en la materia que hay diferentes estrategias de gestión de estas colas de datos pero el problema es que sí o sí van a terminar perdiendo datos con estos buffers de general y esto se da porque tenemos un acuello de botella en este nivel que impide realmente usar la velocidad de datos que estos hosts tienen cuando están enrotados esto es un problema clásico de redes que se puede solucionar por medio de diferentes técnicas que son de las técnicas estas que vamos a estar viendo en la materia justamente como solucionamos este problema bueno hay protocolos que se encarguen de solucionar esto y lo vamos a ver en la materia más allá del problema este de los huellos de botellas y la incapacidad de enviar datos generalmente a veces a la máxima velocidad posible tenemos este tema del algoritmo de enrotamiento así que además de este tema de congestión un poco que hemos visto recién es que la decisión de cuál es el próximo camino a recorrer en la firma anterior tenemos que básicamente es muy lineal tenemos nodos a la izquierda computadoras routers en el medio y destinos a la derecha entonces el camino que hay que seguir es de izquierda a derecha no hay muchas dudas ahora el problema es que pasa cuando hay varios caminos que conectan los rutadores la pregunta es cómo respondemos cuál es el próximo rutador al cual tengo que enviar un paquete determinado y la herramienta que nos da de responder esa pregunta son justamente los algoritmos de un rutamiento entonces si yo tengo en cuenta todo este algoritmo de rutamiento lo que hacen es por supuesto tener que ejecutar un cómputo para responder esa pregunta y tienen por supuesto una demora también que se suma a todas estas demoras que hemos visto entonces detengámonos un poquito a ver como es como dicen en Estados Unidos el big picture o la gran imagen de todo esto que estamos viendo veamos qué tipos de demoras hay en este tipo de redes este es el mismo ejemplo que vimos recién y tenemos las nuevas A y B que envían un rutador y ese rutador la envía al próximo paso hay una serie de demoras o eventos que terminan acumulando tiempo en lo que es la entrega del paquete desde el origen hacia el destino final claramente eso no es inmediato no es que yo envíe un paquete y llegue inmediatamente del otro lado sino que están hay una serie de fenómenos que los hemos estado discutiendo hasta recién que hacen que esa demora puede ser significativa pero ser seguramente no cero no va a ser diferente de cero una demora que vemos acá la demora total es esta demora nodal que le llamamos acá esa demora total está compuesta por diferentes elementos el D-PROC es el procesamiento del nodo que es el procesamiento del enrutador al recibir ese paquete al abrirlo completamente al chequear si ese paquete tiene errores y al tomar una decisión sobre el enrutamiento sobre cuál es la próxima interfaz de salida para ese paquete una vez que ese router decidió hay otra demora más que es la demora de encolado que es la demora el tiempo que ese paquete se espera en la cola de salida potencialmente con otros paquetes que es como vemos acá por ejemplo este paquetito verde que está al final debe esperar que el paquete verde inicial y el paquete azul que le sigue sean enviados antes que él para finalmente ese paquete poder salir y viajar hacia el próximo vecino eso es el DQ es la demora de Q es la demora de encolado y aporta otro valor más a la demora total del envío de información de izquierda a derecha en este caso además cada cable tanto estos cables como estos cables de acá tienen una demora de transmisión perdón si de transmisión por eso es DTRANS el DTRANS es la demora que yo tomo en enviar un paquete en el cable como dijimos en el ejemplo anterior un paquete de 7.5 Mbps de Mbps tarda 5 segundos en ser enviado en un canal de 1.5 Mbps esos 5 segundos que vimos antes es justamente el DTRANS es la demora de transmisión necesito 5 segundos de estar transmitiendo ese tren de bits para poder transmitir la totalidad del paquete esa es la demora de transmisión pero también está la demora de propagación que es justamente el tiempo que ese tren de bits tarda en llegar al otro lado fíjense que esto es otro fenómeno aparte y diferente que es más allá del tiempo que yo tengo que estar transmitiendo 1.0 1.0 1.0 que son 5 segundos el tiempo que el primer 1 que mando tarda en llegar al otro lado también es un tiempo importante y ese es el tiempo de propagación que es cuánto tiempo tardó mi primer bit en llegar al otro lado del cable esa es otra demora que se agrega además de esto y tiene que ver generalmente con la velocidad de propagación del cable que normalmente está muy cerca de la velocidad de la luz lo cual es muy rápido en algunos medios de transmisión es 2 tercios la velocidad de la luz pero cuando estamos hablando de distancias muy grandes como estas redes diarias amplias que estamos hablando de decenas de kilómetros o centenas de kilómetros en general esa demora puede llegar a ser representativa y también contribuye a la demora total de nodal que es lo que vemos en este punto entonces todos estos elementos contribuyen a la demora total de de la envío de información de un lado a otro bueno ya hablamos un poco de esto dijimos que estas redes amplias permiten conectar nuestras casas por medio del sistema telefónico estos cables que están acá en general son representan un par trenzado que es el que se usa para hablar por teléfono y con esto nos conectamos a las oficinas centrales de los proveedores telefónicos en su momento que hoy tienen la capacidad de diferenciar cuando hay un servicio de voz y cuando hay un servicio de datos y ellos nos conectan a internet desde nuestra casa por medio de servicio telefónico o DSL ustedes van a ver ya hablamos de esto al principio que existen ADSL en general se llaman porque son asynchronous digital subscriber line son asynchronous en el sentido asimetric perdón no es la de asynchronous la es de asymmetric de asimétrico porque generalmente tenemos mucha más velocidad de bajada que de subida porque normalmente queremos bajar cosas de internet esto pasa en muchos servicios del proveedor de internet final tienden a ser asimétricas el caso del par trenzado y de ADSL como es tan limitado la capacidad de ancho de anda que puede uno tener en su par trenzado telefónico se hace mayor uso de recursos para lo que es la bajada de datos respecto de la subida esto es básicamente un ejemplo de cómo se componen estas redes el teléfono un modem DSL hay un splitter y esto va a la oficina central hay un aparato que se llama DSLAM que se encarga de mandar los servicios de voz a la red telefónica y los servicios de datos al ISP o al servicio de ISP también dijimos que otro ejemplo de la red de área amplia eran las redes telefónicas celulares que llegan a cubrir varios kilómetros y las redes de tecnología celulares justamente son celulares se llaman así porque tienen esta forma de celda hay una radio base geográficamente ubicada en lugares diversos y en función de donde estemos nosotros con nuestro auto o con nuestro dispositivo móvil pues nos comunicaremos a la radio base que está más acertada y después estas radios bases se conectan entre ellas a lo que es un mobile switching center por ejemplo y ese mobile switching center está conectado a la red de telefonía pública o a la red de conexión de datos también a un ISP entonces también la red de telefonía celular es otro mecanismo para poder llegar a conectarse a internet entonces tenemos estos MSC son elementos bastante conocidos y tenemos estaciones base o radio bases de stations por eso es un BS que conectan usuarios móviles que en diferentes áreas geográficas también además de las DSL por cable telefónico y además de las redes de telefonía celular existen también más recientemente redes que llegan directamente con el cable de fibra óptica a la casa ya los hablamos de esto claro ofrece este servicio en Córdoba y son estructuralmente son muy parecidas a las redes de telefonía de ADSL pero en lugar de tener un cable de par trenzado de cobre estamos hablando de cables de fibra óptica de mucha mayor velocidad los tasas de red de transferencia típicamente están en los centenas de megabits por segundo está bueno también revisar rápidamente qué sucede en Argentina en Argentina en general tenemos hay dos puntos de conexión muy importantes a internet uno más importante que el otro y el más importante de todo quizás yo no he sentido nombrar está en las toninas las toninas está en Buenos Aires sobre el mar y las toninas es el punto en el cual prácticamente todos los cables submarinos que llegan a Argentina se encuentran o terminan en las toninas y son estos cables submarinos que vemos acá que son cables bastante anchos fíjense acá tenemos una foto con alguien con manos alrededor para entender una idea del tamaño y esos cables adentro llevan centenas o miles de pelos de fibra óptica conectándose con otros continentes de Europa Estados Unidos y otros ISP a nivel mundial y casi toda nuestra conexión de internet en Argentina hoy sale por las toninas hay otro punto también por el lado de Chile y que tiene mucha menor capacidad pero también es un punto alternativo de salida y hay un pequeñito porcentaje de ancho de banda que es alrededor del 1% que sale por medio de comunicaciones estelitales a pesar de que uno piensa a veces que los satélites están muy presentes en nuestras conexiones en internet la verdad que es bastante poco el aporte que hace al menos para nosotros que vivimos en lugares con infraestructura como una ciudad y estos recursos son bastante pocos y tienen con el fin último por ahí de conectar lugares más rurales donde no hay un servicio de DSL no hay un servicio de fibra óptica o hasta inclusive no hay servicio de teléfono y móvil y ahí no queda otra que uno poner una pequeña antenita y conectarse con un satélite entonces vimos las redes de área amplia vamos a ver un poquito de redes metropolitanas hay dos tipos de redes metropolitanas que puede ser por cables o tipo redes móviles también ya estamos muy poco hablando de esto hay un tipo de red metropolitana también que está en Welfare usando digamos fibra óptica o además estar usando par trenzado hay una red que usa el tipo de TV por cable esta es la red coaxil que es otro tipo de cable un tercer tipo de cable el que más usa Fivertel clásicamente que es el mismo que usamos para conectar la televisión al cable que es un cable negro circular que en el medio tiene un único elemento conductor de cobre y después tienen como bueno un aislante alrededor y por esto se llama coaxil porque es un cable que está en el eje digamos y este cable tradicionalmente se usaba para transmitir señales de televisión y ahora se usa para transmitir también además de la señal de cable se usa para transmitir datos de usuario la estructura también es la misma que habíamos visto antes generalmente en la casa en el hogar uno tiene un splitter conecta su televisor hay un cable modem por el cual hace la internet y ese cable en general llega a un elemento que se llama CMTS que a su vez conecta con el ISP muy parecido a lo que sucede con las redes de este tipo ADSL que habíamos visto lo único que hay una diferencia fundamental con las redes de SL es que todo el tramo de cable desde el CMTS hasta mi hogar es compartido con los otros vecinos esto que quiere decir que el recurso del dato y la velocidad se distribuye entre todos por igual y eso tiene que ver porque todos usamos el mismo cobre básicamente todo el mismo cobre termina conectando con todos los otros vecinos y la capacidad por ahí de compartirlo hay que dividirlo por la cantidad de usuarios conectados a ese cable y eso hace por ahí que las tasas de velocidad sean bastante menores en términos de usuario final ¿sí? también hay un ejemplo que vale la pena nombrar que hay como redes de telefonía celular que un poco de mayor alcance una de estas es WiMAX que lo que muestro un poco en esta filmina está tratada en el Tannenbaum es una red que es una tecnología que va dejando de existir digamos WiMAX es una realidad que está siendo digamos dominada por las redes 4G y 5G LTE en particular pero también existen digamos redes de telefonía móviles ¿sí? a nivel a nivel metropolitano ¿sí? como las que hemos visto antes ya y por último tenemos redes de áreas locales ¿sí? las redes de áreas locales las que estuvimos viendo hasta hace un rato es justamente las redes que tenemos nosotros en nuestro hogar probablemente en nuestra en nuestra empresa también ¿sí? entonces tenemos las LAMP usadas en los hogares ¿sí? o en compañías y las LAMP se usan generalmente directamente ya para comunicar los dispositivos finales ¿sí? las PC los notebooks los celulares ¿sí? y poderlos conectar finalmente a internet para poder cambiar información entonces en general hay dos tipos grandes de redes de área local ustedes lo van a poder que así ya esto es un poco mucho más familiar segurmente para ustedes y es que tenemos redes inalámbricas donde tenemos un access point como un router wifi comúnmente conocido que conectamos por medio de radiofrecuencia nuestros dispositivos en casa como los laptops y los celulares y también tenemos redes de área local con cableadas ¿sí? que típicamente la manera de cable de estas redes es por medio de un switch de ethernet ¿sí? un switch de ethernet que ya es un cable también de par trenzado de cobre que conecta las máquinas a este switch y a su vez este switch tiene una de las interfaces que conecta con el resto de la red ¿sí? lo mismo pasa con el access point de wifi del mismo access point de wifi suele salir un cable típicamente ethernet por cierto que se conecta con el resto de lo real entonces lo interesante de las redes locales es que cuando yo quiero conectar una computadora local con otra computadora local el nodo concentrador ya sea el access point o el switch ethernet cumplen las veces en el rotador local y conectan las computadoras entre ellas cuando hace falta ¿sí? esto es por ejemplo si yo tengo un servidor de archivos en una de estas computadoras y yo quiero bajar algo desde esta otra pues simplemente accedo a ese servidor de archivo internamente y en ningún momento tengo que salir hacia afuera ¿sí? fíjense que esto es muy parecido al concepto que vimos de puertas de enlace ¿sí? a nivel ISP básicamente esto podría ser una puerta de enlace hacia afuera que la uso cuando tengo que salir hacia afuera y cuando no tengo que salir hacia afuera no la uso ahora si yo desde esta computadora me meto a youtube y para ver un video el servidor de youtube no va a estar en mi red de local no va a estar ni acá ni acá sino que va a estar en internet entonces el switch de ethernet va a saber redirigir esa información y lo va a enviar por medio de esta puerta de enlace hacia afuera ¿sí? tanto lo que es wifi como ethernet están estandarizados ¿sí? el estándar de wifi es del 802.11 y ethernet tiene su estándar también y son protocolos estándares que obviamente se usan muy ampliamente en nuestros hogares estoy seguro que todos ustedes han escuchado wifi y ethernet anteriormente una propiedad muy particular de esta red de local que ya lo vimos lo discutimos cuando vimos las diferentes tamaños de redes es el tema de la difusión ¿sí? o el broadcast como son redes físicamente muy próximas y muy pegadas en general si una máquina envía un mensaje los demás también tienen que recibirlo ¿sí? sobre todo esto se cumple en las redes inalámbricas donde cuando una máquina emite una señal en general las otras también la escuchan simplemente hay un mecanismo que permite que las otras máquinas cuando reciben esa señal inalámbrica puedan detectar que ellos no son el destino final y simplemente la ignoran ¿sí? pero en general todos la escuchan todos se escuchan con todos entonces eso por un lado es una desventaja porque se comparte el recurso porque mientras uno está transmitiendo el otro no puede transmitir eso es una desventaja pero por otro lado la desventaja es que las máquinas pueden en principio mandar mensajes a todas a la vez o hacer estos mensajes de broadcast o hacer estos mensajes de quiero anunciar quiero mandar un mensaje a todas las otras a todas las otras máquinas pueden hacer algún uso de este sistema de broadcast o también el caso particular de multicast que es en lugar de mandar a todas las otras máquinas puedo mandar a un subgrupo de las otras máquinas ¿sí? por medio de esta capacidad de difusión que son muy típicas de las redes de área local se podrán imaginar que un problema muy clásico que sucede en estos casos es que si yo envío un paquete en esto sea por medio de RF por medio de cable y todas las otras demás máquinas me escuchan puede pasar un problema que es que otra máquina transmita al mismo tiempo que yo ¿sí? ese caso donde dos máquinas transmiten dos o más máquinas transmiten al mismo tiempo genera dos paquetes que estén volando en el caso de las redes inalámbricas por los aires digamos básicamente la señal de los dos paquetes estén en el aire al mismo tiempo y esto haga que esas señales se interfieran mutuamente y se terminan destruyendo mutuamente por supuesto destruyendo quiero decir que si hay una PC que quiere decodificar alguno de esos dos paquetes no va a poder porque el otro paquete fundamentalmente hay interferencia y ruido y eso hace que ese ruido digamos no se pueda recuperar la información de ninguno de los dos finalmente ¿sí? esto por supuesto es un efecto negativo y es un efecto que uno quiere evitar y esto se llama colisión eso es una colisión de los dos paquetes y los mensajes colisionan y no se pueden decodificar ¿sí? por ahí acá dice se dañan pero técnicamente no se dañan es simplemente que el ruido también es tan alto que no se pueden decodificar entonces generalmente lo que tratamos de hacer en la capa de red de aire local por medio de Ethernet o de Wi-Fi es justamente evitar estas colisiones que haremos los mecanismos que vamos a ver de Wi-Fi tratan de evitar o minimizar estas colisiones entonces bueno esto termina siendo nuestra red hogareña típica ¿sí? realmente al principio de la charla hoy estuvimos hablando mucho cómo conectamos nuestro modem hacia afuera cómo es la estructura de internet acá afuera ¿sí? en las áreas metropolitanas en las redes de área amplia que son digamos redes de mucha mayor distribución geográfica a una red hogareña ya dentro de una casa tenemos este tipo de routers inalámbricos perdón este de acá tenemos routers inalámbricos que son tipo de redes de difusión ¿sí? tenemos por ejemplo velocidades de Wi-Fi típicas de 54 Mbps una tasa de datos bastante clásica tenemos un enrutador interno que nos permite reenviar datos internamente en nuestro hogar si así lo necesitamos si no tenemos que salir afuera ¿sí? ya sea por una red inalámbrica o en este caso una red cableada y cuando hace falta salir afuera por ejemplo porque accedemos a YouTube porque accedemos a algún servidor externo pues esos datos vuelan hacia afuera ¿sí? por una puerta de enlace por medio de este enrutador que tenemos en nuestro hogar y así es como terminamos saliendo finalmente a Internet las redes de acceso empresarial no son muy diferentes que las redes de hogareños que vimos recién la única diferencia en general es que escalan en cantidad de dispositivos mucho más ¿sí? hay muchas más estaciones y generalmente muchas más computadoras conectadas ¿sí? tenemos un enlace a un ISP llamado surcapacidad y en muchos casos estas empresas también ya tenemos servidores corriendo internamente ¿sí? en las redes empresariales esto sí es una diferencia de una red hogareña que si bien nosotros podemos poner un servidor en una red hogareña en general la performance que ese servidor puede tener es relativamente baja por un hecho fundamental y clave y es que los servicios de ISP que llegan a los hogares son de baja velocidad y no solamente son de baja velocidad sino que también son asimétricos esto ya lo discutimos pero el uso estándar de una red hogareña es nada ver algún streaming de video ver alguna película en Netflix acceder a mails y generalmente el patrón de tráfico que ese tipo de comunicación tiene es mucho más demandante para la bajada de datos que para la subida ustedes imagínense bajar un video de gigabytes ¿sí? es mucho más frecuente que subir un video de gigabytes en el hogareño y eso hace que si yo pongo un servidor en mi casa y alguien quiere bajar cosas de mi servidor el patrón se invierta ¿sí? y mi servidor es el que tiene que enviar cosas hacia la red de alta velocidad y esto no se puede en general lograr en redes hogareñas ahora redes empresariales estos ISP ¿sí? que vemos acá que son ya ISP de mayor escala si permiten hacerlo porque ofrecen comunicaciones del tipo simétricas ¿sí? eso quiere decir que tienen la misma velocidad de subida que la misma velocidad de bajada ¿sí? por ejemplo IPLAN que es uno de los ejemplos que nombre provee este tipo de conexiones y eso me permite a mí en mi empresa local tener servidores que den servicios a gente del internet que viene de acá afuera y accede a servicios de mis servidores como mail como una dirección web como lo que sea ¿sí? esto es una diferencia por ahí que existe entre las redes empresariales y las redes locales y fíjense que así volvemos entonces casi lo que habíamos empezado al principio de la clase que es a cómo está formada internet internet está formada por redes locales conectadas a ISP regionales que a su vez o ISP regionales tienen un router que se conectan a ISP de taller 1 o ISP globales ¿sí? de gran escala ¿sí? que a su vez conectan otros ISP de menor escala como redes de comunicaciones móviles y en muchos casos estos grandes data centers como dijimos de los proveedores de contenido como Google se encuentran conectados directamente a estos ISP ¿sí? de mayor jerarquía ¿no? entonces fíjense cómo de repente toda esta estructura de internet digamos todo lo que estamos viendo hoy se corresponde y tiene sentido ¿sí? y tenemos redes WAN redes LAN y redes MAN ¿sí? del área repito son redes de área local metropolitanas y de área amplia todas conectadas y trabajando digamos y conectando lo que hoy conocemos como internet el último concepto para la clase de hoy que quiero que revisemos es el tema de protocolos que lo nombramos a lo largo de las filminas pero no lo vimos en detalle y no definimos exactamente qué es un protocolo bueno porque lo bueno es que hasta ahora ya tenemos una idea general de bien cómo es el hardware digamos cómo está conectado cómo está conectado internet cómo es el tema del hardware pero lo que no estamos hablando y vimos inclusive también el tema de aplicaciones y proveedores de contenidos corren sobre ese hardware pero nos está faltando la parte del medio del sándwich que es cómo fluye en la información ¿sí? en términos de protocolos por sobre esta red ¿sí? ¿qué es un protocolo? un protocolo es fundamentalmente un conjunto de reglas preestablecidas que dos o más entidades deben seguir para comunicarse ¿sí? un lenguaje de comunicación como el español es un protocolo porque estoy usando una serie de palabras que ustedes me entienden ¿por qué me entienden? porque hay una serie de reglas que ustedes ya conocen ya saben que es un verbo ya saben que es un sustantivo ya saben ya saben digamos las reglas que son gramaticales que yo estoy usando para hablar por ende tenemos un conjunto de reglas preacordadas y ustedes ahora me pueden escuchar a mí y entender lo que digo eso es porque tenemos un protocolo en común otra cosa además de la gramática digamos y la semántica del protocolo es el conjunto de acciones que vamos a tomar en este caso ustedes me están escuchando a mí ustedes no pueden hablar porque me están escuchando offline pero yo estoy hablando pero si tuviésemos sentado todos en una mesa hay un protocolo que dice que si uno habla el otro no habla porque si no nos interrumpimos esa regla tan básica tan tonta como suena es una regla de comunicación que permite justamente que nos hablemos todos al mismo tiempo para que no haya ruido y podamos entendernos interesantemente este efecto de hablar todos al mismo tiempo es generar los mismos problemas que vimos hace un par de filminas atrás con el tema de las policiones si si hay dos computadoras que transmiten al mismo tiempo hay mucho ruido en el canal y esos dos paquetes probablemente no se puedan decodificar lo mismo sucede con la voz en vivo que es la que tenemos nosotros si dos o más hablamos en un tiempo el otro no puede entender que está sucediendo fíjense que no es muy diferente y por eso necesitamos esta red de estos protocolos que son un conjunto de reglas que nos dicen qué es lo que tenemos que hablar que cuándo lo tenemos que hablar y para preguntas específicas como por ejemplo qué hora es ya hay una respuesta específica esperada o en un formato esperado para poder entender es un protocolo a nivel humano a nivel informático a nivel computadora pues es lo mismo hay protocolos por ejemplo de inicio de sesión o de inicio de conexión donde yo le pido una conexión a un servidor un servidor me responde adelante al iniciar la conexión le pido bueno mandame tal archivo con un identificador determinado y ese servidor me manda tal archivo de respuesta esto es un protocolo de computadoras muy parecido a lo que nosotros hacemos en las tareas cotidianas con nuestras voces pero con computadoras entonces el protocolo por ahí para entender es el conjunto de reglas que dominan una comunicación y vamos a ver que hay protocolos de muchísimos tipos y de muchísimos niveles hay protocolos de alto nivel como por ejemplo puede ser este que vimos acá que es mandame este archivo y yo recibo ese archivo después hay protocolos de muy bajo nivel que son por ejemplo protocolos de wifi como lo que estuvimos hablando que tienen como objetivo evitar las colisiones entonces es más parecido al problema de que no hablemos todos al mismo tiempo también es un protocolo porque es un conjunto de reglas que rigen el comportamiento de las computadoras que usan wifi para evitar colisiones y el protocolo que vimos acá de archivo es un protocolo de alto nivel que indica cuáles son las reglas y procedimientos para poder bajar un archivo de un servidor que hable ese mismo protocolo entonces estos protocolos por supuesto que se materializan en software de hecho existen lo que se llaman stack de protocolos TCP y IP es uno de los más conocidos todas las computadoras del día de hoy todos los sistemas operativos tienen un stack de protocolos que se llama stack porque son varios protocolos apilados y usamos cada protocolo en cada condición que haga falta digamos en cada nivel que haga falta el protocolo más popular es el protocolo TCP que como dijimos TCP quiere decir Transfer Control Protocol es uno de los protocolos más importantes que lo vamos a estudiar en la materia y también más importantes en internet a nivel histórico fueron los primeros protocolos que funcionaron en internet y además de tener un conjunto de reglas tiene también por supuesto un formato específico como dijimos ustedes tienen que entender las palabras que yo hablo para poder entenderme bueno si su computadora usa TCP pues va a tener que entender una serie de campos de formato en el paquete de TCP para poder operar con ese paquete para poder operar con ese ¿se acuerdan que les dije que un paquete no es muy diferente que un sobre digamos con una carta adentro y en el sobre agregamos un montón de información bueno todos estos campos que están acá arriba fíjense puerto de origen puerto de destino número de secuencia número de confirmación acá tenemos varias banderas tamaño de ventana tenemos un checksum que es como un sello digamos que permite chequear si este paquete está roto o no alguna bandera de urgencia opciones y después datos acá en datos es donde está justamente el dato de usuario que es la carta que yo quiero mandar la información que yo quiero mandar el pedacito de archivo que yo quiero mandar todo lo demás es cabecera y todo lo demás es información que se usa en el protocolo mismo digamos ya vamos a ver en la próxima clase cómo es este tema de las cabeceras y cómo es que funciona entonces tenemos varios tipos de protocolos de comunicación y los protocolos definen el formato el orden básicamente las reglas y estos mensajes y cuáles son las acciones que hay que tomar ante cada una de estas de estas situaciones bueno y con esto terminamos esta primera clase de introducción si esta es la parte 1 de la introducción va a venir una segunda parte después que es donde vamos a ver un poco más meternos en detalle dentro de los protocolos pero en esta primera instancia lo que queríamos lograr es que ustedes entiendan cómo es la arquitectura de hardware digamos cómo está con todo conectado por qué estamos conectados vimos ejemplos de redes de diferentes dimensiones geográficas diferentes tipos de cables vimos comentamos cómo están organizados los ISP tenemos bueno ya una idea general ¿sí? de cómo es el objeto de estudio que tenemos ahora y ahora a partir de la clase que viene nos vamos a empezar a meternos en los detalles de los protocolos que es justamente la cuestión más importante de la materia a la hora de tener que formar redes ¿sí? y sistemas distribuidos como se llama la materia esto fue el tema de hoy espero que les haya interesado y cualquier cosa estamos en contacto gracias por escuchar y por la paciencia ¿sí? ¿sí?